Merecedor de alabanza es nuestro Señor Que bueno es Dios Él está aquí hermoseando esta reunión Vamos a abrir nuestras Biblias En esta preciosa noche Y situarnos en la palabra del Señor En los Evangelios, Evangelios según San Marcos Vamos a leer la palabra de Dios En el capítulo 14 Versículos 26 al 31 Marcos capítulo 14 Versículos 26 al 31 Yo tengo la nueva versión internacional de la Biblia aquí Pero ahí ustedes tienen, pueden seguirla Reina Valera, versión 1966, favorita Cuando hubieron cantado el himno Salieron al monte de los olivos Entonces Jesús les dijo Todos os escandalizaréis de mí esta noche Porque escrito está Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas Pero después que haya resucitado Iré delante de vosotros a Galilea Entonces Pedro le dijo Aunque todos escandalicen yo no Y le dijo Jesús De cierto te digo que tú Hoy En esta noche Antes que el gallo haya cantado dos veces Me negarás tres veces Más él con mayor insistencia decía Si me fuera necesario morir contigo Si me fuera necesario morir contigo No te negaré También todos decían lo mismo Oramos Padre Revelate a nosotros En esta preciosa noche Habla a nuestros corazones Usa mi vida Yo la rindo a ti Que este ser tripartito Cuerpo, espíritu, alma Señor Esté bajo tu poderosa mano Usa esta palabra Y transfiérele al corazón de tu pueblo Llevamos cautivo todo pensamiento Lo sujetamos a la obediencia Y declaramos cielos abiertos Sobre la iglesia La roca firme aquí en Gialía Y también en cada hogar Donde están en sintonía Junto a este culto A través de la internet En el nombre de Jesús Gracias Amén Y amén Digamos todos juntos Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Amén Dale fuerte el tributo De palmas al Señor Quiero hablar en esta noche Bajo el tema Tu punto de resistencia Tu punto de resistencia Interesante esto Lo que hace Dios Es llevar a todas las personas Al punto máximo de sus fuerzas Para que se den cuenta Que hay O que tenemos ustedes y yo Un punto límite Que no se puede traspasar En pasaje En Lucas Ahí en 22 Y 54 Está en 62 También Que nos habla De la negación De Pedro En donde Jesús Le dijo Ante su insistencia De que iría Hasta la muerte Por él Pedro Antes de que el gallo cante Me habrás negado Tres veces El mensaje De esta noche Entonces Es tu punto de resistencia Cuando un soldado Va a la guerra Y regresa No solamente hay algarabía En medio de su familia Algarabía En las filas Del ejército Donde está enrolado Y al país Que fue a representar ¿Verdad? Pero El gran premio Es que está vivo Está vivo Ha pasado Por cuentas Batallas Por situaciones adversas Y regresa Un soldado Es preparado Para contingencias Un soldado Es preparado Para cuando Es capturado Hermanos Por el enemigo Para que no Rebele secretos de estado Para que no O sea No esté Soltando información Son preparados Para resistir Bajo presión Bajo amenaza Pero toda persona Tiene Un punto límite Cuando es torturado Cuando es golpeado El caso de No recuerdo ahora Un senador De los Estados Unidos En tiempo de Vietnam Fue cuestionado Porque fue prisionero De guerra allí Y en Vietnam Y estuvo preso Por cinco años Una presión hostil Fue torturado Fue vejado Y hermanos Cuando todos los días Entras en esa rutina De estar preso Y que te estén Embartillando el cerebro Con insultos Y con tantas cosas Eres un prisionero De guerra Estás al borde De quebrarte Las emociones Fultúan Están los valores Jugados ¿Verdad? Se quebran Tu psicología Se rompen Tus defensas emocionales Y hay muchas cosas Que se suscitan En un momento De esta envergadura Los prisioneros No tienen prisa Porque están allí Viven en una celda Vuelvo a repetir Un poco hostil O bastante hostil Inhóspita Finalmente Terminan Negociando Sus principios Sus valores Y se dan cuenta Que con todo lo fuerte Que son Tienen un punto Límite Un punto De resistencia Hasta aquí Podemos llegar Interesante esto hermano En física Hay un principio Que se aplica ¿Verdad? Y que si tú agregas Bastante presión Sobre algo Terminas Quebrándolo Eso es así Todos cuando niños En algún momento Al menos nosotros Nos dedicamos A agarrar varillas O cañas tacuara Y poner las rodillas Y romperlas Para escribir Nuestras fuerzas Y hacíamos travesuras Muchas cosas ¿Verdad? Y cuanto más presión Le poníamos Y usamos la rodilla Que tenía hueso ahí Para poder Quebrar esas varillas Quebrar esos palos ¿Eh? Aleluya Al aplicarle Suficiente presión Obviamente Que por más fuerte Que fuera el bambú Iba a ceder Pero Por eso aquí está Cuando Pedro le dice Al Señor No te negaré Él no estaba jugando Él estaba hablando Una verdad Él se estaba jugando También por el maestro Deberías entender Que cuando un hombre Se tira Desde su barco Al medio del agua Y camina Y salió caminando Es porque Él le había Creído al maestro Los otros no se atrevieron Pero Pedro se atrevió Y comenzó a caminar Obviamente Que cuando quitó Los ojos del maestro Se hundió Aleluya Si tú me mandas Que yo camine Yo caminaré Este hombre No está jugando Es un hombre Que tuvo un nivel De compromiso Estaba jugándose Por el Señor Cuando él toma La espada Para defender A su maestro Y corta la oreja De Malco Él estaba En defensa De su maestro Estaba en guardia Señor Aunque todos Te nieguen Yo no te negaré No estaba tratando De impresionar a Jesús Él sabe Que es un hombre fuerte Y dice No te negaré Todos te van a negar Pero yo No Yo soy un hombre valiente Soy un hombre jugado Soy un hombre radical Soy un hombre Que no te voy a negar Y Pedro Estaba aquí Diciéndole Todas estas cosas Pero Jesús le dice A Pedro El problema Es que tú no conoces Tu punto límite El problema Es que Es contigo el asunto Las cosas te han salido bien Pero tú vas a ser El primero A negarme Y dice Que él insistía Con mayor fuerza Señor Tú estás equivocado Yo nunca Te negaré Sin duda Que la vida Hermanos queridos Te ha hecho conocer Gente buena Nos ha hecho conocer Gente buena Gente regular Y gente mala Hemos conocido Familia Hemos conocido Matrimonios Que de repente Por 10, 15, 20, 25 años Lo hemos visto Allí Peleando la buena batalla Y de buena primera La noticia Se divorció fulano Se divorció mengana Se fue de la casa Porque Pasó un momento En que La gente Parecía que Estaba viendo Todo el cuadro de afuera Por eso dicen Los mexicanos Ojos vemos Y corazón Lo sabemos Uno no sabe Que es lo que está pasando Allí adentro Una relación frívola En su matrimonio La mujer termina En brazos de otro hombre El hombre termina En brazos de otra mujer Todo es apariencia Todo es Un poco ficticio ¿Verdad? No porque sean malos O porque sean malas No porque sean adulteros O porque sean adulteros Simplemente Hermano Hay un punto de resistencia A todo límite humano Y nosotros no sabemos Que pasa en esas cuatro paredes Cuando venimos a enterarnos De repente se separó Y se fue a la casa Porque ese hombre la golpeaba Porque ese hombre bebía Porque ese hombre O viceversa Y llega un momento No es que estemos defendiendo aquí La separación La desintegración de la familia Estamos dando ejemplo De que hay cosas Que parecen sólidas Y de repente Vágate Se rompen Llegó A su punto máximo De resistencia Pero la gente Comienza a hablar ¿Supiste que la fulana Se fue de la casa? No me digas Y tan santita Que parecía ¿Sí? Porque esos comentarios Bueno, pasan Acá no porque todos Ustedes tienen cara La gente buena Pero eso pasa En otro lugar Pero lo que tú no sabes Que estuvo durante años De pronto Soportando Ese asedio Ese maltrato Psicológico Verbal Y a veces hasta físico Y sus defensas Se quedaron en el piso Y ellos mismos Se jugaron ante Dios Y ante el pastor O el sacerdote Que los casó Amor eterno Y que no iban a pasar El brazo De ningún otro hombre Ninguna otra mujer Pero sin embargo Ese pacto se quebró Y hoy está quebrado El Señor le dice a Pedro Aquí Con tus fuerzas naturales Con tus fuerzas de liderazgo Con todo lo bueno Que tú puedes ser Pedro Tú tienes un punto límite Eres un ser humano limitado Y él insistía Aunque todos te abandonaron Y yo no te abandonaré Si es preciso Iré a la muerte contigo Es importante que sepas El Señor nos dice A todos nosotros Hoy tenemos un punto límite Aleluya No has visto A veces Son matrimonios Que son tan especiales Que a veces Uy que maravilla No levanta la voz Pero de buena primera Un niñito Dos, tres años Lo sacó de aquí Si usted lo ve gritando Y diciendo improperío Lo sacó De su punto límite Yo escuchaba Una señora Días atrás En una plaza Alex Ven aquí querido Le hablaba así ella Alex Ven aquí mi amor Y ella se cuenta Que le hablaba A la fuente Que estaba brotando agua Y de pronto Aquella mujer Largó Una sarta De disparate El niño vino corriendo Y casi agachándose Parece que estaba Acostumbrado al castigo A oír otro tipo de voz No te acostumbres Nunca a la ofensa Nunca te acostumbres A oír palabras Oeces Nunca Nunca te acostumbres A que te griten Que te avasallen Porque nadie Es superior a nadie Aquí somos En un matrimonio Una familia La mitad de un entero Si o no Le haré ayuda Idónea No es bueno Que el hombre Este solo No le dijo Idónea No Idónea No Aleluya Y el hombre Entonces necesita Entender que Él es cabeza De esa familia Cabeza de ese hogar Y que no hay Ninguna cosa Más hermosa Para una mujer Y para hijos Estar en sumisión De su esposo De su papá Cuando esa sumisión Se ejercita En amor Cuando hay Hermano Una dictadura Es muy difícil Estar en sumisión Entonces esto Es lo que Dios Nos quiere hacer entender Nosotros No podemos Desequilibrarnos Pero llega un momento Que a veces Se quiebran nuestras defensas Grandes hombres Conocieron su punto límite Tenemos al gran Job El mismo Este Dios dijo de Job No hay otro hombre Como ese sobre la tierra Estaba conversando Con Satanás el diablo Pero déjame Que yo lo toque No hay hombre como ese Si lees el capítulo 1 De Job Todos sabemos Vamos a descubrir aquí Que Dios mismo Le decía a Satanás Mira En la tierra No hay un hombre justo No hay un hombre piadoso Como Job No hay temeroso de Dios No hay nadie apartado De mal como Job Pero ¿Qué pasó con Job? Él comenzó también A tener presión Y creo que todo ese proceso De Dios Con Job Fue para llevarlo A ese punto Hasta el punto límite Esto mismo Es lo que hace Dios Con cada uno De nosotros La tarea de Dios Es llevarnos a usted Y a mí A un punto límite Para que nos demos cuenta Que sin Él Nada podemos hacer Dice Juan 15 5 Jesús Sin mí Nada podéis hacer Job El hombre más justo De la tierra Job El hombre más temeroso Job El ejemplo Que pronto está diciendo Maldigo el día Que nací Maldigo a mi padre Y maldigo a mi madre Que me trajeron Este mundo Todos tenemos Un punto límite Tenemos un Elías Que pudo hacer Caer agua Lluvia del cielo Y también Caer fuego del cielo Pero de pronto Sintió la amenaza De Jezabel Y salió corriendo Por un día de camino Y se escondió Dentro de una cueva Y estaba Esperando que todo pasara Justificando su propia acción Y el Señor dice ¿Qué haces aquí Elías? Que han matado a todos A filo de espada A tu profeta Y el único que quedo Soy yo Y me buscan para matarme Y el Señor le dice Porque estaba frustrado Estaba totalmente En una cueva de desesperación Había perdido su futuro De gloria Dice Elías Erraste por 6.999 Hay 7.000 Que todavía no han doblado Sus rodillas Ante los bares Es tiempo de que salgas ¿Qué hace mi profeta? ¿Qué hace mi ungido? ¿Qué hace mi hijo? Encerrado en una cueva De pesimismo Resaltando más Los problemas Que Mi mano extendida Hace 24 horas Estuve contigo Vindiqué mi nombre Y vindiqué tu ministerio Hice caer fuego del cielo Para honrarte Y ahora Tú estás huyendo Por una amenaza Tremendo Llega al punto tal Este gran Elías Heroico defensor de la fe De decir Basta ya Señor Quítame la vida Porque yo no soy mejor Que mis padres Había un punto De resistencia No soy mejor que ellos Es decir No hay diferencia Entre ellos Y yo Yo pensé que esto Nunca iba a pasar a mi Señor Que nunca Este iba a negar la fe Pensé que nunca Me iba a ir De repente hay gente Dice Pensé que nunca Me iba a ir de la iglesia Que nunca me iba a enojar Con nadie Pensé que nunca Iba a hacer estas cosas Que he hecho Y hoy me está pasando A mi me doy cuenta Que no soy mejor Que otras personas Yo pensaba que no era Es que cuando nuestra Autosuficiencia Se pone muy arriba Nos tornamos arrogantes Y Dios nos mira De lejos Nos desecha Y estamos a la merced De la mira telescópica Del enemigo El gran apóstol Pablo El hombre que escribió Más de la mitad Del Nuevo Testamento Cuando estaba En un naufrajo Y pasamos semanas enteras Él escribe Dice Donde no sale el sol Y la tormenta Se ve cada día Más terrible Y dice Pablo Perdí la esperanza De sobrevivir Era El hombre Que estaba mirando Había sido mordido Por una serpiente Ahora Tres veces En naufragio Estaba casi Muriendo Y estas palabras Aleluya Entonces nos hacen ver Nuestra vulnerabilidad Esta palabra El Señor me la entregó En el día de ayer Yo estaba leyendo Y empecé Y decía Señor Que cosa es esto Y a mi me gusta Escribir un mensaje Y empecé a escribir 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 Es algo sencillo Pero es algo profundo A la vez Hermanos queridos Aleluya Y la estoy predicando hoy Porque sé que alguien Necesita este mensaje Ya sea que está aquí En el templo Ya sea que está Escuchándonos en sintonía Por la internet Alguien Necesita Entender Que tenemos Un punto límite Dicen las escrituras Que Moisés Fue el hombre Más manso ¿Ha visto Ha visto gente tranquila? Esa gente que tú dices Esto es una No se enojan Por nada Pero de pronto Se desfiguran Y patean Y gritan Y vociferan Uy Nunca lo había visto así ¿Qué es lo que habrá pasado? Llegó A su punto Límite ¿Cuántas veces Han gritado en la casa? Bueno capaz aquí no Vuelvo a repetir Usted tiene cara De gente santificada Estoy harto Ya no soporto más Me cansé de la iglesia Me cansé de los hermanos Me cansé de que me estén Dando consejos Me cansé de que me digan Que tengo que orar Que tengo que ayunar Que tengo que hacer esto Ya no quiero saber nada Me cansé de todo Llegaste a tu punto Límite Entiéndelo Ya no puede funcionar Tienes que morir Para tu fuerza Y permitir que Cristo Renazca dentro de ti Aleluya Para poder superar Ese tipo de situación Y a su nombre A Pedro le iba muy bien Tenía una empresa pesquera Salía todos los días Y venía con su barca llena Él era el hombre De la revelación Porque el Señor le dijo No te lo reveló Allí en Mateo 16 16 en adelante Camino encima No te lo reveló No te lo reveló carne Ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Eres tres veces feliz Eres bienaventurado Pedro Aleluya Pedro tenía la espada Le cortó la oreja Al soldado Pedro caminó sobre el mar El camino que otros Podían hundir Él caminó No se hundió Aleluya Ahora le estás diciendo Al Señor aquí Te has dado cuenta Que durante estos Tres años y medio Señor Yo soy distinto A ellos Ellos te van a negar Pero yo Si es posible Voy a morir contigo Ah Porque yo me he arriesgado Por ti Ellos no Tal vez no lo dijo así Pero estamos Entrando en el plano De que somos seres humanos Y somos vulnerables Cuando todas las cosas Te salen bien Cuando todo marcha Sobre ruedas Cuando te aumentaron El salario Cuando cambiaste de carro Cuando te fuiste A una casa más amplia Oh Esta la que tengo yo Ahora tiene pool Piscina Pileta Como dicen en Argentina ¿Verdad? Piscina decimos en Uruguay Pool Dicen aquí en Estados Unidos Aleluya Estoy flotando en las nubes No hay cosa más grande Que alabar Y bendecir al Señor Yo creo que los pastores Se acuerdan De esta canción Que cantamos en Uruguay Allá por los 60 Alabar a Dios Cuando en la vida Todo va bien Que bueno es Alabar a Dios Cuando en la vida No hay problema Que cosa buena Pero yo le alabo Dentro de mis quebrantos Y este Cristo Santo Se glorifica Dentro de mí Aleluya Y tú sientes Cuando tú estás ahí En la cúspide del éxito Que eres invulnerable Te sientes un Superman Aleluya Si eres mujer Entonces ahí La mujer maravilla ¿No? Piensa que todo Te va a salir bien Que todo está bajo control Que nada Te va a poder mover el piso Hasta que se agregue Un poco de presión A tu vida Y ahí comenzamos A darnos cuenta Que somos humanos Hay gente muy iracunda Que dice Yo no necesito Una iglesia Yo creo a Dios A mi manera Y hablan así Con esa rigidez Y prepotencia Yo tengo Mis propias creencias Le creo a Dios A mi manera Hasta que viene Un examen médico Y por ahí El diagnóstico No es bueno Entonces la vida Se vuelve errática Pierde el control No sabe que viene después Termina en un hospital De pronto conectado A varias máquinas A sondas Aquí y allá Y metido allí En medio de todo esto Dice ¿Qué fallé? ¿Dónde está mi situación? Nada resultó Comienza a decir Entonces no soy tan fuerte Como la creía Aquí estoy ¿Qué quiero decir con esto? Lo que hace Dios Es llevar a todas las personas A este punto máximo De sus fuerzas Para que nosotros Nos demos cuenta Que tenemos un punto límite Y no podemos traspasar de ahí Sin mí nada podéis hacer Cuando llegamos al punto límite Iglesia Amigos Hermanos Gente que nos escucha Entonces perdemos la confianza En ti mismo Pierdes la confianza En la gente Pierdes la confianza En el ser humano Te vuelves errático No sabes Hacia donde te diriges No conoces tu rumbo Sientes que todo se desfallece Que todo cae Que ya no puedes continuar No tienes respuesta Buscas estar solo Bajas una cortina Y te encierras En el laberinto De situaciones tan adversas Y dices Si alguien llama No estoy Porque ya comenzaste A vivir un estado De depresión Y cuando entras En depresión Que eso es un espíritu Del diablo La ciencia dice La enfermedad del siglo No es ninguna enfermedad La depresión es un espíritu Del infierno Porque viene para matar Y esa no se arregla Y esa no se arregla con pastillas Ni con inyecciones Porque las pastillas Las inyecciones Te sacan de ambiente Te ponen para el otro lado Y te dan cada vez más Y más droga Cuando terminas Terminas alterado Psíquicamente Y te recluyen después Ahí en un lugar Para enfermos mentales Mucha gente Ha pasado por esto ¿Por qué? Porque la depresión Te hace abortar El futuro de gloria Que Dios tiene preparado Para ti Pero tú Debes entender Que cuando llegaste A tu punto límite Tienes que decirle Me rindo Señor Ya no quiero seguir Batallando Con mi autosuficiencia Y es cuando Dios Va a venir A nuestro encuentro Aleluya No podemos solucionar Las cosas Con que pase aquí Un jamé pastor Hay gente que se puede Llevar litros de aceite En la cabeza Y nunca nada le va a pasar ¿Sabe por qué? Porque si no tenemos Contacto con el Señor Si no tengo comunión Con Dios Si Dios es un objeto Que yo lo uso Para cuando lo necesito Es imposible Que Él pueda trabajar En esa función de reino Que Él quiere tener Con cada uno de nosotros Nos ha hecho hermanos A nosotros Más que vencedores Cuando Cuando estoy sentado Como dice Efesios 1, 3 Y Efesios 2, 6 En lugares celestiales Con Cristo Aleluya Pero tengo que estar En mi posición correcta Si no las cosas de Dios No vienen Aleluya Hermanos Antes teníamos respuesta Para todo Ahora llegamos al punto límite Dice que Pedro salió Y negó al Señor Y salió a la noche Y lloró amargamente Porque cuando tú Llegas a tu punto límite Te vuelves Repito Una persona vulnerable Te vuelves una persona Que está en confusión Te vuelves una persona Errática No sabes que rumbo tomar Te vuelves Hermanos Esa persona desconfiada Esa persona desconfiada Que miras tu sombra Y hasta te asustas Hay gente así ¿Verdad? Entonces Estás silencioso Y seguro Pedro salió en la noche Y dice la palabra Lloró amargamente Y comenzó a seguir Al Señor De lejos Antes estaba ahí Quería morir Quería estar ahí Con el Señor Y aunque todos te abandonen Yo no te voy a abandonar Pero llegó a su punto límite Hermanos Perdió la valentía Perdió el coraje Cuando nosotros llegamos A nuestro punto límite Donde se ha puesto Tanta presión Sobre nuestras vidas Y comienzan a aparecer Situaciones Que dicen Uy mi hijo enfermo Perdí el trabajo No tengo el carro Y ahora ¿Qué voy a hacer? Y las cosas Comienzan a desboronarse Hermano Nada funciona Fallaron los amigos ¿Te acuerdas De aquellas personas Que te brindaste Que ayudaste Que tendiste la mano Que te traicionaron Hermano Hasta que finalmente Te quiebras Literalmente Pero esa es buena oportunidad Para que Dios Comience a trabajar Aleluya Esa es buena oportunidad Para que Dios Comience a trabajar Aleluya ¿Por qué? Porque nos damos cuenta Que no somos tan fuertes Que no somos tan geniales Que no somos tan extraordinarios Que si amén Siempre vamos a asistir Del Señor Hermanos Aleluya Y empiezan las interrogantes Y tal vez no tenía Que haber hecho esto Tal vez no me debería Haber casado Con esta mujer O tal vez no me tendría Que haber casado Con este hombre Tal vez no tenía Que haber entrado A trabajar en ese lugar Tal vez no tenía Que haber comprado Esa casa Y empiezan los tal vez Y las tal veces Lleno de interrogantes Y hasta le echas la culpa A Dios Tal vez Dios No es tan poderoso Como dice El Evangelio no funciona Como la predican por ahí No, no, no El que no está funcionando Eres tú Porque estás en resistencia Estás quebrado Pero no quieres rendirte Dios quiere que nosotros Caigamos en sus brazos Una de las cosas Que admiro de Jacob Por eso él llegó a ser Aleluya Ese patriarca Y que por línea ascendente Y analógica Vino el deseo En las naciones Jesús el Salvador Porque amaba lo mejor Pero cuando cayó Cayó en los brazos de Dios No cayó en pecado No cayó en ninguna Cayó en los brazos del Señor Y se levantó Para ser un hombre nuevo Un hombre transformado Aleluya Gloria a Dios Que Dios nos ayude hermanos Si hemos perdido El control de nuestra vida Cristo quiere tomar El timón de nuestra existencia Aleluya Lo mejor que puede pasar Es llegar a ese punto límite Porque de otra manera No es posible hermanos Entrar en la dimensión Del espíritu No es posible hermanos Entrar en la dimensión De los recursos divinos Solamente cuando morimos Para nuestro ego Y permitimos que Dios Se glorifique Aleluya Cuando lleguemos A la frontera Límite de nuestros propios recursos Ahí es donde Dios Va a entrar a trabajar Pedro empezó a seguir Jesús de lejos Y terminó en un fuego Aquella noche Con gente que no conocía Dice la Biblia Cuando tú Llegas a tu punto límite Escúchame bien Iglesia Aleluya Te relaciones con gente Incorrecta Y estás buscando Respuestas Estás buscando Que otros tengan Consenso de opinión Contigo Estás pulseando Estás queriendo Que otros Estén respaldando Esa acción Que tú bien sabes Que está mal Se desvían Estos principios Y Pedro estaba ahí Y le empezaron a decir Tú estabas con Jesús Ey Tú eres uno de ellos No Nunca lo vi Nunca lo Pero si hasta Hablas como él Dijo Raúl Alves Pastor Brasileiro Me quise descarriar Y no pude ¿Por qué? Dice Isaías 43 1 Mío eres tú Yo te puse nombre Yo te redimí Aleluya Somos propiedad Del Señor Y aunque querrás Desimular Aleluya Para pasar inadvertido Camuflado Yo quiero decirte Que la iglesia Es el único ejército Que no usa camuflaje Aleluya O somos O no somos Si amén Aleluya Y a su nombre Me están mirando Muy serio Ustedes hoy Aleluya Pero la palabra Del Señor Es maravillosa Hermanos Mío eres tú Yo te puse nombre El hombre Hermano Golpea Puertas En su desesperación Por encontrar Soluciones Porque está En su interior Aunque no lo quiera Reconocer Buscando a Dios Y busca en la religión Y busca en la droga Y busca en el alcohol En relaciones ilícitas Y busca en muchas formas Está buscando Está tocando puertas Porque no quiere Ceder Al amor Del Señor Aleluya Pero cuando Nosotros Nos venimos a Él Él llena ese vacío Existencial Y Él va a hacer Que nuestro lamento Se transforme En baile En gozo En alegría Aleluya Ahora ¿Por qué Pedro lloró? Lloró porque se conoció A sí mismo Y es importante Que nosotros Nos conozcamos A nosotros mismos Es importante Que nos miremos Hacia adentro Y luego El gallo cantó Bendito sea Dios ¿Qué tiene que ver El gallo Con todo esto Pastor Julio César? Que hay una señal Hay una señal Profética Y amados Hay un canto En el Espíritu Diciendo que has Llegado Al final De tus fuerzas Y que tienes Que rendirte Para que Dios Pueda ser de ti Aleluya Una nueva criatura Oh gloria a Dios Bendito sea el Señor Hay algo en el mundo espiritual Que está sonando Y hoy puede ser Que no sea el gallo Pero que sea esta palabra Que está saliendo De los labios De este predicador Y que está golpeando Allí las puertas De tu corazón Bendito sea Dios Aleluya Ha llegado A tu punto límite Celébralo Porque es el turno De Dios Aleluya Ya no más Autosuficiencia Oh bendito sea el Señor Es tiempo de morir Para nuestra fuerza Pedro lloró Y piensa que después De todo No es mejor que Judas Judas lo traicionó Lo vendió Pero él estaba también Negándole Por eso que llora Amargamente Tal vez hay alguna Diferencia entre Pedro y Judas Ambos Negaron Al Señor Uno de una manera Y otro de otra Cuando el enemigo Invade tus pensamientos Proyecta Esa baja estima Mejor que abandones No sirves para esto Tú no eres Para estar en una iglesia Aló Tremendo ¿Por qué? Porque te está metiendo Presión Hasta que te quiebra No sé si tú estás Quebrado Pero si este mensaje Hermano querido Aleluya Llegó ya a tu vida Es porque estás a tiempo De volver a levantarte En espíritu Aleluya Erguerte en la presencia Del Señor Porque has costado El precio de la sangre De Jesucristo Y eso es suficiente Para erradicar Todo mal Arrancar de raíz Toda situación adversa Y proyectarte Más allá De las tinieblas Del dolor Y de las sombras Aleluya Ríndele un tributo De palmas al Señor Aleluya Y usted dirá Ay pastores Usted se ha quebrado Alguna vez Ay Señor mío Muchas veces Yo he pensado Hermano mire Hay momentos que he pensado Y digo Señor Yo ya no quiero más Y ahí cuando él viene Y dijo Dios César Mira el cabezón Me estás costando tiempo Y trato contigo Y trato contigo Y no me conoces Pero es importante Que nosotros Reconozcamos Nuestras debilidades Yo no estaría aquí Después de todas Las peleas y batallas Que hemos lidiado En el mundo espiritual Si el Señor No hubiese renacido Dentro de mi ser Porque Pablo mismo decía Mira el mal que está el mío Que no lo quiere Eso lo hago Ay de mí Mi carne esta Es vendida al pecado Pero por eso El Señor produjo Una ley que es mayor Que la otra vigente Y es la ley Del Espíritu de Cristo Que está por encima La ley del pecado Aleluya Porque no basta Solo con buenas intenciones Necesitamos la ayuda de Dios Para poder estar arriba Alabado sea el nombre del Señor Y a su nombre Cuando nosotros Llegamos al final De nuestra propia fuerza Ahí nace el Señor Quiero que sepas Que la única razón Iglesia Del por qué Estamos aquí Es porque De pronto Ahí fuimos Y regresamos De ese lugar Que todavía tú estás ahí Peleando esas batallas Y que no puedes salir Y que no puedes salir de allí Fuimos despreciados Fuimos De pronto Calumniados La gente se olvidó De nosotros Y por eso Hoy yo quiero hablar A esa gente Que está el punto límite Allí Ha regresado Cuando tú Cuando tú no has tocado Estás quebrantado Llegando al límite De tu fuerza Cuando vives En el mundo Hermanos De los tal vez Cuando tú vuelves De allá Cuando vuelves al Señor Volverás totalmente cambiado ¿Por qué? Porque Él ejercerá Ese predominio Que nuestro libre Se lo hemos permitido Al Señor Aleluya Oh hágase tu voluntad Señor Decimos Siempre El Señor Está bajo control Pero hacemos Lo que queremos Cuando el Señor Está bajo control A veces tenemos Que hacer cosas Que no nos agradan Porque tenemos Que vencer este ego Esta propia carne Someterla Bajo la mano de Dios Y caminar En los planes Y propósitos de Dios Porque la única forma De poder emerger Y estar arriba En los planes Y propósitos Del Altísimo Aleluya Él quiere transformar Él quiere cambiar Él quiere hacernos Nueva criatura Aleluya Cuando conocemos Nuestros límites Y te das cuenta Que dependemos Puro y exclusivamente Del Señor Aleluya Cuando salieron Y llevaron Al Señor Al Sanedrín Pedro no estaba allí Cuando lo golpearon Pedro no estaba allí Cuando lo llevaron Cargando una cruz Pedro no estaba allí Cuando lo Hermanos Cuando murió Y lo colgaron Pedro no estaba allí Oh pero yo moriré Por ti Señor Tenemos un punto límite Y entiéndalo Por eso que necesitamos Cada día Como decía el pastor Al principio Morir para nosotros mismos Para que Cristo Renazca Para sentirnos Que estamos sólidos Que estamos seguros No por lo que soy Sino por lo que Él es En mí Alabado sea Dios Y a su nombre Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Que lindo es Dios Hermanos Amén Cuando nos conocemos A veces entramos en shock Este era yo Si ese eres tú Ese soy yo Importante mirarnos Hacia adentro El punto límite Es parte del proceso No podemos llegar Hermanos queridos A concretar Lo que Dios tiene Para nosotros Sea el propósito Si saltamos Procesos Necesito Meterme en el proceso De Dios Dice Romanos 8 28 Que a los que aman a Dios Que todas las cosas Les ayudan a bien Esto es conforme A lo que con su propósito Son llamados Porque a los que llamó Predestinó A los que predestinó Justificó Y a los que justificó Glorificará un día Procesos redentores De Dios Si yo salto Estos procesos No llego al propósito Y quiero decirte algo Iglesia Aleluya El propósito de Dios Para ti Y para mí Es que nosotros Seamos perfeccionados En amor Alcancemos madurez Y lleguemos Dice Efesios 4 13 A la estatura De la plenitud Del varón perfecto Que es el Señor Aleluya Oh no podemos saltar procesos Tenemos que pasar Uno a uno Por eso hay gente Que le demora más Al Señor Que le damos más dolor De cabeza A unos que otros Pero es importante Pasar por cada uno De ellos Aleluya El punto límite Es el proceso Y el proceso A veces solitario Es lento Es doloroso Pero nos lleva Al propósito Y tenemos que darle Gracias a Dios Aleluya Hay mucha tela Que cortar aquí Y hermanos El Señor le dice Pero id Y decida a sus discípulos Y a Pedro Que el va delante De vosotros A Galilea Allí le veréis Como os dijo Y a Pedro Aquí Jesús Está mandando Una circular Como a todos Y a Pedro Y se manda Este mismo mensaje Pero de una forma Más específica Escrito con puña y letra Y le dice Y a Pedro La cosa sea Es con Pedro Aleluya Él le estaba Enviando mensaje A toda la gente Pero a Pedro Especialmente Porque Jesús Sabe el proceso Que Pedro Estaba viviendo Él sabe el proceso Por el cual Pedro pasó Y Él sabe Que Pedro ahora Estaba dispuesto Aleluya Hacer Lo que Él quería Que Pedro fuera Porque había sido Procesado Aleluya Necesitamos pasar Por allí Aleluya Y Dios no envió Un ángel Le envió al doctor Lucas Para que le hablara A Pedro Y le dijera Estas cosas Este mensaje Es para la iglesia Pero también Es una invitación Especial Para todos nosotros Hoy Que hemos oído Esta palabra sencilla El Señor dice Vayan a Jerusalén Esperen allí Hasta que sean Confirmados Con el poder De lo alto Y sean llenas Del Espíritu Santo Y fueron ellos Así llenos Del Espíritu Y comenzó Un avivamiento Y Dios dijo Necesito un predicador ¿Y a quién eligió? Pedro Aleluya ¿Por qué? Porque había Pasado el proceso Y un sermón De Pedro Tres mil almas Segundo sermón Cinco mil almas Alabado sea Dios Vale la pena Ser procesado por Dios Vale la pena Aleluya Oh que el Señor Nos ayude Que el Señor Nos bendiga Alabado sea el Señor Pedro llegó al final De sus fuerzas Y ahí fue Lo maravilloso De Dios En la vida De este varón Aleluya Que Dios nos ayude Que el Señor Nos bendiga Hermanos Es muy extenso Todo esto Yo voy a tratar De redimirlo Porque sé que estamos En hora Y no quiero Tenerlos aquí En media vigilia Aleluya Lo único Que nosotros Podemos hacer En forma inteligente Exclamar a Dios Repito Presentarnos a Dios Aprobado Como dice Segundo de Timoteo 2.15 Como obreros Que no tenemos De que avergonzarnos Y me gusta La traducción Antigua Y que traza Bien la palabra De verdad Porque es la forma Que Dios va a trabajar Con nosotros Hermanos Dios tuvo que quebrar A Jacob Para transformarnos En Israel Y recién Estás conociendo Tu límite Y es lo mejor Que nosotros Nos puede pasar Quizás Estás viviendo Tiempo difícil El tiempo de pregunta Has perdido tu confianza No sabes donde vienes No sabes donde vas Pero es tu punto Lo único Y es límite Lo único Podemos hacer Es clamar al Señor Aleluya Y el Señor Nos dice a todos nosotros Y con esto vamos al final Estás listo Estás lista Para que ese Rey Y esa Reina Que está entronizado En ti Sea destronado De silencio ¿Verdad? Porque no queremos Salir del trono Ahí estamos ¿Verdad? Pero es importante Que el Rey De Reyes Y Señor De Señor Esté en ese trono No nosotros Aleluya Y que Él establezca Si hay un Rey Es porque tiene un reino Y Él es el Rey Él es el que Manda más Es el que da las señales Es el que tiene sus leyes El que promulga El que edita Aleluya Nosotros estamos allí Para obedecer Todo lo que Él tenga Para nosotros Hace dos mil años Una noche Cantó el gallo Y Pedro Conoció su límite Hoy Dios Nos da a todos nosotros Esta palabra Y hay un canto En el mundo espiritual Iglesia Que suena Alrededor de todos nosotros Aleluya Siente Siente que el Espíritu Santo Está diciendo No eres suficiente Siente que el Espíritu Santo Está diciendo Ey Tienes un límite Siente que el Espíritu Santo Está tratando con nosotros ¿Por qué? Porque quiere Llevarnos a perfección Aleluya Oh Si quieres más presión Pues más presión Vas a tener Y llegará ese momento Que vas a tener Que ser quebrado Porque es la única forma Que Dios puede restaurar Aleluya A menos que tú te muevas En el Espíritu La última batalla Contra el reino De las tinieblas Iglesias Aún no ha comenzado Y nosotros estaremos ahí En la línea de fuego Y necesitamos estar Verdaderamente percibidos Pedro Fue lleno del Espíritu Y él desafió A toda aquella gente Y le dijo A Jesús A quien vosotros Crucificaste Y mataste Esto habla la profecía Y comenzó a predicarle Aleluya Y fue cuando ellos Recibieron A Cristo Tres mil personas En un solo sermón Aleluya Y él desafió A toda esa nación Dijo Aunque me maten Y eligió morir Dice No quiero morir Como murió mi maestro Nos da habla Josefo El historiador Que Pedro murió Crucificado Cabeza abajo Pagó un precio Muy alto Pero no era él Era el Espíritu De Dios en él Este mensaje Que te estoy compartiendo En esta noche Podría ser el mensaje Más decisivo Que usted y yo Hemos escuchado Sencillo Por cierto En este año Por primera vez Vas a cruzar Ese mundo De lo natural Al mundo De lo sobrenatural Aleluya De tus fuerzas Y para ir A lo sobrenatural De las fuerzas De Dios Pasamos esa barrera Y ahí es donde Le permitimos Que Dios trabaje En nuestro libre albedrío Sé que Hermano Lo más odioso Es cuando nos conocemos Y vemos que somos Tan frágiles Tan humanos Tan vulnerables Y que necesitamos La gracia de Dios Mucha gente Ha venido a decirte Tú tienes esto Y tú tienes lo otro Y tú no puedes estar así Y mira que tú tienes Tan y tales virtudes Estás como Pedro Diciendo No, no, no Yo nunca lo haré Yo no voy a negar Yo estoy sólido Yo estoy firme Inclusive me lo han dicho Muchas personas Que yo tengo esto Y esto Y esto Y esto Jesús dijo Espera Vamos a agregar Un poquito de presión Para que te conozca Y la única razón Por la que Pedro Salió en la noche A llorar amargamente Fue porque dijo Ese soy yo Después de todo No soy tan bueno Como creí Que la palabra del Señor Reine en nuestros corazones Y que nosotros Podamos entender Que Él viene hoy A tirar sus manos Y a decirnos Dentro de vuestra fragilidad Humana Quiere agigantarse El poder Y el triunfo De mi resurrección Aleluya Oh bendito sea Dios Cuando abrimos Nuestros corazones Somos material Moldeable para Dios Esto es palabra del Señor En esta noche Y el Espíritu Santo Dice Amén Le damos un aplauso Al Señor Aleluya Oh bendito sea Dios Bendito sea el nombre Del Señor Gracias Dios Gracias Jesús Oramos Padre Te bendigo en esta noche Por este momento Tan especial Por el respeto Por la reverencia De tu pueblo En comer Y beber tu palabra Señor que este mensaje Sencillo Que sale desde tu corazón A nuestros corazones Se anide Para siempre Y que nosotros Podamos entender Que dentro de esta fragilidad Humana Oh en estos pasos De barro Que somos nosotros Te ha placido En tu amor Escogernos Aleluya Para hacernos instrumento De lo vil del mundo Señor Has escogido Para avergonzar Aquellos que se creen Señor queremos ser material Moldeable Te exalto Te bendigo Y proclamo tu grandeza Una vez más En esta noche Y declaramos un tiempo Nuevo para cada una De nuestras vidas Para nuestras familias En todo lo que emprendamos Porque hemos aprendido Señor Que cuando morimos Para nosotros Permitimos que tu Renazcas Dentro de nuestra propia existencia Declaro Señor Una bendición Sobre tu pueblo Aquí en Jaialía En la iglesia La roca firme Así como a toda nuestra Audiencia Que está en sintonía A través de la internet En distintas naciones Del universo Los bendecimos En esta noche Y te decimos Gracias Señor Aleluya Porque resistir Nos ha hecho firmes Y esa firmeza Viene de ti Señor Aleluya Nos trepamos A ese lugar De privilegio Nos sentamos Contigo Juntamente Y declaramos Que somos Más que vencedores En Cristo Jesús Amén Y amén Y amén Dios me los bendiga